Y es que Petapa se enfrentó ante la Universidad de San Carlos en San Miguel Petapa, el árbitro central Oscar Reina. Y ahí estaba la U con un elegante uniforme blanco y azul, Tyson Núñez, cuántas veces Tyson, el señor de las cuatro décadas, el remate Mendoza, y ahí estaba Molina, amueblando su área pequeña. Y empezaba dominando la Universidad de San Carlos, Tyson con el centro, Galo, el cabezazo, que se iba apenas desviado, ganaba la pelota Petapa y lo hacía con vos, el centro, y cómo se la perdía Samboni. Esta fue una seguidía de oportunidades que tuvo Petapa, impresionante, impresionante, la pelota enfrente de la portería. Y otra. Impresionante. Bueno, Acosta ganaba por alto, el cabezazo de Samboni, y a correr, se ponía Jorge El Chino Estrada, ganaba la pelota, el centro Aguilar, y el cabezazo, qué forma de perderla sin arquero. Parfán era ese. Sí, era una tras otra, era una tras otra, aquí viene otra. Parfán, el zurdo tocando hacia el medio, disparo en media distancia, el viejito Ortiz, esa no fue tanta. Ahí estaba en la portería bien colocado el guardameta. El osito. El osito. El osito, y no es el osito panda, sino es el osito aroche. Bueno, esta era el pase de Tyson, pero posición adelantada bien marcada, bien marcada, ahí van a ver la repetición. Vamos. Tyson. Sí. Por poco, pero está adelantado. Sí, por poco, pero está. Ahí está en el arranque. Bien marcado. Bien marcado, papá. Bueno, tiro de esquina, le pegaba a Parfán, el cabezazo de Acosta, pero ahí estaba José Aroche para quedarse con el balón. Segundo tiempo, partido empatado a cero, minuto 65. Tocaba la Universidad de San Carlos y lo hacía con Jimmy Paul Barrios. Observen esa. Este es joya. Este es joya. Priego. Observa a Tyson. Sí. Observa a Tyson. Tyson. ¿Cómo le va a pegar Tyson? ¡Puc! El centro. ¡Colazo! ¡Colazo! ¡Colazo, mis respetos, Tyson! Le habían quedado la pelota atrás. Lo estaban va de insultar racistamente desde la tribuna. Los árbitros cuando escuchan eso tendrían que parar el juego por insultos racistas y colocarle una multa a los estadios en donde se haga. Sin embargo, no lo hicieron, sino que simplemente le dijeron, no, usted tranquilo, no se meta con él. Bueno, siguió el partido. Y Tyson les demuestra ahí cómo es que se juega. ¡Excelente! ¡Tyson aquí! La salvaba Acosta. Pudo ser el gol de Tyson. Y respetos para Tyson. De cuatro décadas. Ahí está. No juegan los jóvenes y los viejos, sino los buenos y los malos. Y Tyson es de los buenos. Se la perdía desde la tercera cuerda, Julián Priego. Rudy Chacón. Ah, perdón, Rudy Chacón y Julián es de los otros. El tiro libre, el cabezazo, Zamboni. No, esta sí que mal calculada. Pero qué terriblemente calculada el... Hemos visto buenos goles y malos goles. No, no, pero digamos que este no es mal gol. Sí, este es error. No, pero es un sombrerito que le hace. Pero el defensa qué mal defiende. Por eso, por eso. Ninguna técnica de veibolista para esperar la pelota. Ninguna técnica de nada. Observen porque está en el fondo. Y va suave, suave. Va suave, tiene que irse atrás. No se quede ahí parado. Váyase para atrás, váyase para atrás. Váyase para atrás. Bueno. Empate a uno, minuto 85. El despeje con todo de Kevin Mejía. La peleaba el defensa, pero le terminaba quedando todavía a la Universidad de San Carlos. El pase para Fernando Galo. ¡Qué buena de Galo! ¡Galo! ¡Qué golongas! ¡Golongas! Lo que pasa es que no es tan esquinado como los otros. Pero le dice medio regular, le dice Fernando Galo. Y a toda la porra universitaria que había llegado ahí a San Miguel Petapa. ¿Llegaron bastantes? ¿De la U? No tantos, tantos. Sí, no creo. Pero observa. Buen amague sobre Acosta. Pasa de largo. Y nada que hacer. Molina se inca para pedir perdón por todos los pecados. Y dos a uno. Está bien expulsado camión. ¿Por perder tiempo o qué? Es que se hizo. Entonces hay que llevarle pañal, sacarle tarjeta. ¿Pero se hizo porque se tiró o qué? Es que fíjate que tenía golpe en el brazo. Ya. Le dijeron, sálgase. ¿No puedo, hijo? O sea, sin sin... Pero si es en el brazo. Si es en el brazo. O sea, no podía caminar porque le dolía la mano. ¿El brazo? No, ahí sí está muy fregado. ¿No es bien sacada?